Hola, mi nombre es Antonio, bienvenido a mi canal y en este video que va dirigido a los profesores me gustaría hablar sobre evaluación. ¿Qué es la evaluación? Algo tan temido por los estudiantes. La evaluación es la recogida de información para su valoración y emisión de juicios de valor con la finalidad de tomar decisiones que ayuden a la mejora de la adquisición de los aprendizajes. Simplemente eso. En definitiva, el propósito de toda evaluación debe ser tener alguna consecuencia sobre la realidad. Es decir, entregar información a los estudiantes sobre el manejo de sus contenidos y al profesor sobre la forma de impartir sus clases, entre otras. Para la evaluación, vamos a ver según el momento y según su función, tenemos tres tipos de evaluaciones. La primera será la evaluación diagnóstica. La segunda, la evaluación formativa o procesual. Y la tercera será la evaluación sumativa, que es tal vez la más usada por nosotros, o también llamada final. La evaluación diagnóstica permite reconocer las conductas o aprendizajes incorporados desde antes de la lección que vamos a impartir. ¿Bien? Entonces, permite por lo tanto planificar detectando las fortalezas y las debilidades de los estudiantes para así proyectar de manera más real cuál va a ser mi planificación para la adquisición de los objetivos que pretendo que adquieran. La segunda forma de evaluar, según el momento en que lo hacemos, será la evaluación formativa o procesual, tal como lo dice su nombre, será de procesos. ¿Bien? Entonces, permite recoger la información en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar así, con rapidez, los contenidos que los estudiantes han adquirido o, en definitiva, no han adquirido. Sirve, porque así yo puedo tomar esta recogida de información, valorar en el momento adecuado para tomar las decisiones. En el momento adecuado de cómo mejorar mi forma de impartir las clases. Entonces, el alumno tiene información sobre qué es lo que ha aprendido más o lo que definitivamente no ha adquirido y debe mejorar con la orientación de su profesor o profesora. La tercera forma de evaluar será, entonces, la que más conocemos los profesores. Una de las más utilizadas será la sumativa o final. Es una de las más conocidas. ¿Por qué? Porque permite la certificación, la tan valorada calificación, lo cual los estudiantes le temen bastante. Esto permite saber el nivel de objetivos alcanzados en una determinada unidad, en un curso o en una lección. Se utiliza antes de pasar a una nueva lección o a una nueva unidad o a un nuevo curso. Y así certifica, como dije en un comienzo, los conocimientos adquiridos por el estudiante para poder pasar a un siguiente curso de manera exitosa. Para toda evaluación debemos tomar cinco componentes importantes para poder hacer una buena evaluación. El primero será el referente. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos sobre un buen alumno, tenemos que pensar qué es un buen alumno. Tenemos que tomar el referente de un buen alumno para compararlo con otro. Bien. En una evaluación, para saber si está bien hecha la evaluación o no, también tenemos que tomar referente. Bien. Y tiene una connotación valorativa. Recordemos que toda evaluación debe tener un juicio de valor incorporado para hacer una evaluación. Entonces, antes de cada evaluación se deben plantear explícitamente los referentes para que el estudiante sepa lo que queremos de ellos. El referente, nosotros, los profesores, ¿de dónde los sacamos? Del marco o de las bases curriculares o de sus programas de estudio que se desprenden de las bases curriculares. El segundo componente a considerar es los propósitos u objetivos a evaluar. No es lo mismo evaluar al final de un año o al final de un semestre que evaluar al final de una unidad. Los objetivos serán más acotados en esta última. Bien. También tienen que ser explicitados y a través de ahí nosotros podemos sacar los reactivos para preparar un buen instrumento de evaluación. Los reactivos serán las instrucciones que deberán seguir los estudiantes para hacer su evaluación o más conocidos como ítems que nosotros vamos poniendo en las pruebas para poder saber si el alumno conoce o no conoce lo que nosotros le hemos enseñado. El tercer punto es la recolección de la evidencia. Los instrumentos de evaluación son los dispositivos que nos permitirán recoger determinados aspectos de la realidad, ya en definitiva tomados del referente. Por ello debemos recoger, digo, debemos escoger cautelosamente cuál es el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. No utilizaríamos, por ejemplo, un reloj para medir la temperatura, ni tampoco un termómetro para medir la cantidad de agua caída. Es por eso que el instrumento debe ser adecuado. Según cómo lo enseñé, va a ser según cómo lo evalúo. El cuarto punto es el análisis y juicio de valor. Recordemos que toda evaluación implica una medición, pero no toda medición implica una evaluación. Y esta diferencia se crea precisamente en este punto, en el juicio de valor que yo otorgo a esa medición. Si una medición se queda sin un juicio de valor, es simplemente una medición, como podría hacerlo el CIMSE u otras pruebas externas que realizan en los establecimientos. Cuando yo a esa medición le otorgo un juicio de valor, entonces ya estoy evaluando. En definitiva, para evaluar debemos hacer un juicio de valor sobre los datos recogidos y contrastarlos con un referente, para emitir al fin, así, un juicio de valor. Y por último, quinto punto es las acciones sobre la realidad que he evaluado. Recordemos que toda evaluación propende a la mejora. Si yo no tengo una acción para mejorar, entonces esa evaluación queda vacía, casi como una medición. Por lo tanto, el propósito y razón de toda evaluación debe ser tener una consecuencia sobre la realidad. Estas pueden ser diversas, como por ejemplo, que el estudiante conozca realmente lo que ha adquirido en conocimientos o habilidades o actitudes, y también que el profesor conozca cuáles son las metodologías a utilizar en un futuro, o cambiar una planificación completa. Va a depender de la decisión y juicio de valor que tome el profesor y las acciones que él quiera realizar para poder mejorar sus aprendizajes. Eso ha sido entonces todo sobre evaluación. Mi nombre es Antonio, espero que te haya gustado este video.